Cuando estuvimos aquí hace dos años, Leo y yo, estábamos, vamos, de hecho nos pusiste en el mapa, yo creo que fue ya el último empujón, pero teníamos la decisión tomada, pero aún no habíamos dado el paso. Pero ahora, bueno, ahora muy contentos de poder ya explicar nuestra experiencia, que ya sí es real, ya llevamos un año con Coja, el 14 de noviembre hicimos un año. Por supuesto también agradeceros, lo han hecho todos los compañeros y yo quiero también hacerlo, el que organicéis esta jornada, son magníficas, nos encantaron, y además cómo lo hacéis, lo hacéis muy bien, muy bien, muy bien. Tanto que este año hemos venido con el director de la biblioteca, vamos. El año pasado vinimos la currita y este año ya venimos con el director. Bueno, la biblioteca, somos una biblioteca universitaria media, la UCA es una universidad pública que tiene aproximadamente 18.000, 19.000 alumnos. Nosotros veníamos también como muy orgullosos de nuestro proyecto por la magnitud, pero ya con todas las cifras que habéis dicho esta mañana, empezando por los compañeros turcos, no hemos venido abajo, porque es que ya no tiene nada que ver nuestros números con los vuestros. Pero bueno, sí, somos una biblioteca universitaria, en nuestros fondos después de mucha limpieza no hemos quedado con unos 800.000 registros después de limpiar mucho antes de la migración. Parece que todos también empezamos por limpieza en la casa antes de optar a hacer el cambio. Tenemos una amplia colección de recursos electrónicos, unos 400.000 libros electrónicos y 60.000 suscripciones de revistas electrónicas, porque formamos parte del consorcio de bibliotecas universitarias andaluzas del CEBUA. La mayoría de la adquisición de este fondo electrónico es a través del CEBUA y una parte también directamente desde la propia Biblioteca de Cádiz. Somos en plantilla 76 y estamos distribuidos, igual que en la universidad, por los cuatro campos universitarios. Estamos a lo largo de toda la provincia de Cádiz, que no es pequeña, en cuatro campos universitarios. Y tenemos cuatro bibliotecas universitarias también, de campus, perdón, con un total de 10 puntos de servicio. Y aproximadamente un millón de euros de presupuesto para fondos, un poquito menos, soy andaluza, de fondos para recursos bibliográficos. Y no sé si he dicho, 76 en total de plantilla. ¿De dónde venimos tecnológicamente? Pues nosotros venimos de Innovative, de Millenium. Fuimos junto con la Biblioteca de la Universidad de Baleares y la Complutense, de las primeras bibliotecas universitarias en España, que dimos el paso de cambiar. Veníamos anteriormente de Libertas, de SLS, y fue casi un cambio natural, porque sabéis que SLS fue absorbida por Innovative. Y bueno, en el año 2000, cuando dimos el cambio, creo que fuimos la segunda después de Baleares e inmediatamente después la Complutense. Comentar que no solo fuimos pioneros en el cambio, sino que alcanzamos una implantación muy profunda. Tenemos todos los módulos de Millenium implantados, adquisiciones, R.M., los registros de cursos. Prestamento bibliotecario, junto con la Biblioteca de la Universidad de Navarra, fuimos los únicos en poner en marcha el módulo de prestamento bibliotecario de Millenium, para lo que hicimos una pasarela con GTB-SOD. Aparte ya de los módulos en sí de Millenium, también teníamos InReach, que es el módulo para la gestión del consorcio, y tenemos como plataforma de gestión de los recursos electrónicos, además del ERM, Serials. Y como herramienta de descubrimiento, el Discovery, sumo los dos de ProQuest. ¿Por qué el cambio? Porque en esta situación decidimos pasar de Millenium a Coja. Pues el primer detonante, crisis económica. Ese fue lo que nos encendió la bombilla de decir hay que cambiar. Ahí tenemos lo que nos gastábamos nosotros en mantenimiento de Millenium, y después de unos años de bonanza, no sé si todos venís de software propietario, pero el software propietario funciona para los que no vengáis de ello. Tú compras el core del programa, que te hace lo mínimo, y después cada cosa que hagas, pero cada cosa es cada cosa, es un producto que tienes que comprar aparte. Entonces nosotros después de unos años de bonanza, en los que fuimos comprando muchos productos, si alcanzamos, como digo, una implantación del sistema muy, muy amplia, pues a partir del 2008 más o menos empezamos el retroceso. Tenemos que empezar a dar de baja productos. Algunos productos, todo hay que decirlo también, muy importantes, y otros que se compraron en época de bonanza que casi no usamos. Porque es que tú comprabas muchas veces las cosas sin saber exactamente, no es como ahora que tú tienes el producto, lo pruebas, esto lo utilizo más y esto lo utilizo menos. No, tú aquí compras, y una vez que compras te pone a utilizarlo y uno te da cuenta de que ha sido fantástica la compra y otro te da cuenta de que has gastado el dinero inútilmente. Pues así vamos dando de baja para poder ir aligerando nuestro presupuesto de mantenimiento e incluso llegamos en 2014 a dar de baja ya productos de enjundia, como puede ser Encore, que era el primer ensayo que hace Innovati como Discovery, no era un Discovery, era búsqueda federada, pero bueno, era el primer ensayo de Discovery, el resolvedor de enlace o el metabuscador de Millenium. También hay que tener en cuenta que en estos momentos, ya estamos hablando de 2014, en el que Millenium sigue siendo muy caro y aparte estos productos que estoy mencionando y Millenium en general empieza ya también a estar tecnológicamente obsoleto. Ya no está además en consonancia esos precios, ni con la realidad económica que teníamos en España, ni con la calidad de esos productos que sí la tuvo, sí la tuvo, pero empieza ya, vamos, de hecho el propio Innovati empieza a dar una alternativa que hubiese sido seguramente nuestro cambio natural, el pasarnos a Sierra. Pero la alternativa de Sierra, de Innovati, ni nos convencía tecnológicamente, ni nos convencía, y miro Ricardo, económicamente, pero tampoco tecnológicamente. Hay otros softwares propietarios, algunos muy buenos, que sí que nos gustan, pero nosotros en el fondo lo que queríamos después de todos estos años, porque estoy diciendo que pasamos en el 2000, pero a Libertas hicimos la primera en el año 90 y tantos, es que ya aquí hay unos años detrás, vamos, Leo nos tapa. Y bueno, en el fondo lo que nosotros queríamos era un cambio de tipo de negocio, no ya solo, y de un cambio de tipo de software, en el que la filosofía fuera distinta, y ahí en el ambiente pues estaba Coja, lo conocíamos, estaba, pero no en profundidad. Y es en el momento en el que nos ponemos a ello, empezamos ya a hacer más lecturas, mucho marcha al Bredin, a ver qué dice, nos hacemos, aprovechamos una chica que estaba haciendo un máster, un trabajo a fin de grado, allí con nosotros a la biblioteca, le dijimos que nos instalara un Coja allí local y nos lo instaló en un momento, e hicimos un curso de COBLI, Leo yo, del CEDIC, y ahí nos rendimos. Sobre todo estas pantallas que tengo, todos conoceréis que esta pantalla es la de preferencias del sistema, son horribles, estéticamente, vamos, no son atractivas, pero nosotros empezamos aquí a ver en estas pantallas, pues muchos parámetros que nosotros directamente en Milenio gestionábamos, otros muchos que había que pedir a Innovati para hacer cambios, muchos productos que teníamos, pero que sabíamos el precio de los que costaban cada uno de esos productos, y otros muchos productos que no llegamos a tener, porque ya nos pilló la época de vacas flacas. Y aquí veíamos nosotros que un producto que mencionaba esta mañana Hugo, tan básico como el servidor OAI, pues no lo teníamos, porque este fue de los que no llegamos a comprar. Y de hecho nosotros que tenemos, como he dicho, como herramienta, como descubridor, Sumo, pues hasta el año pasado, que empezamos con Coja, las actualizaciones de Milenio a Coja era enviando, no sé si diario o semanalmente, no me acuerdo, semanalmente, semanalmente un fichero FTP a ProQuest para que hiciera la carga en Sumo. Y aquí vemos que habilitando o no habilitando, pues tenemos OAI, por ejemplo. Aquí ya creo que, bueno, pues prácticamente estamos ya casi decididos, pero bueno, sigue habiendo mucho tabú en el mundo universitario español, respecto al software libre. Ay, perdón, sí, sí, perdón, perdón, perdón. Voy mucho más rápido a partir de ahora. Vamos a conocer ya casos, es que no habéis dado muy poco tiempo, pero bueno, vamos a conocer ya casos reales, entonces utilizamos un viaje de intercambio de Erasmus y nos vamos a Biblioteca de la Universidad de Limoges, que ya era muy parecida a la nuestra, Biblioteca Universitaria, 20.000 alumnos, muy similar, varios, y allí nos explicaron una semana coja de arriba abajo y, bueno, también Biblioteca del Palacio Real, Maribel Manzano de Pontificia, y nos convencieron. Contactamos con empresas, con Más Medios, con Cercode, y ya, bueno, pues tomamos la decisión. Evidentemente, en una biblioteca universitaria teníamos que tener apoyo del equipo de gobierno de la universidad, que tiene formalizado ese apoyo al software libre, de manera formal, pero aquí también fue real, aquí dieron el paso para adelante, vamos, la dirección de la biblioteca, Ricardo estaba por la causa, el equipo directivo del que formo parte con el resto de los jefes de biblioteca, la bibliotecaria del sistema, que es Leonor, e importantísimo mayoritariamente el personal de la biblioteca, que tuvimos el apoyo de ellos casi desde el minuto uno. La peor etapa, que fue la que nos encontrábamos cuando vinimos hace dos años, fue como organismo público tuvimos que sacar a concurso la adjudicación de la empresa de mantenimiento. Esto, bueno, tuvimos que participar en las especificaciones técnicas junto con nuestro servicio de informática, pero después hubo muchos tiempos muertos, que estaba en manos de lo que es el servicio de contrataciones de la universidad, esto fue muy lento, muy pesado, y que mientras aprovechamos para hacer muchísima limpieza. Y entre otras cosas nos eliminamos todos los recursos electrónicos, todos los registros electrónicos, nosotros teníamos en Milenio los registros en papel y los electrónicos. Y además, en Serial, los registros electrónicos. Entonces, claro, eso era imposible de mantener de manera consistente y que hubiese lo mismo, aunque hacíamos las cargas de los registros que nos daban, los ficheros que nos daban ProQuest, pero era inconsistente. Entonces borramos todos los registros electrónicos de Milenio para ya solo pasar, migrar a Coja los registros en papel. Y tengo interés en que ahora nos explique después Hugo cómo se hace el gestionar los recursos electrónicos en una aplicación y en Coja, que no sea duplicado. Simplificamos tipos de usuarios, tipos de reglas de préstamo, eliminamos muchos registros vacíos procedentes de las cargas de proveedores. Nosotros cargamos muchos ficheros, cargamos los ficheros de proveedores, nosotros hacemos muy poca catalogación, la mayoría del personal de biblioteca de la universidad se dedica a apoyo a la investigación, apoyo a la docencia y los catalogadores son mínimos. Los proveedores homologados a los que le hacemos las compras nos suministran los ficheros de los registros bibliográficos y hacemos también incluso nos suministran los ficheros de los pedidos. Para nosotros cargamos los pedidos, los cargábamos en Milenio y no tenemos ningún problema para seguir haciéndolo en Coja. Para nosotros era fundamental estas funciones que lo hiciera Coja. Hicimos la migración, empezamos en julio de 2016 y acabamos en 14 de noviembre de 2016, estando a agosto la biblioteca de la universidad cerrada. Hemos migrado todo en los bibliográficos, ahí está todo lo que hemos migrado. Lo que no migramos fueron los proveedores que los tecleamos, lo hicimos nuevo en Coja y las reservas. Lo demás todo lo migramos, préstamos incluido, todo. Los resultados creemos que muy buenos. Hubo un momento de crisis al principio por la lentitud del sistema que tuvimos que solucionar cambiando el servidor. También algunos problemas en el CARDEX. La migración de los CARDEX de Milenio fue complicada porque no era formato MARC, pero bueno, se consiguió. Y salvo el tema del cambio de servidor, ha sido el tema más crítico. El resto, la verdad, es que muy bien. Muy bien y con el apoyo del personal a los que tienen permiso, administración, administración, a preferencias, a informes, casi el 80% del personal. Adaptaciones importantes que tenemos, la adaptación de integración de Coja con Universitas 21, que es el software, la aplicación que gestiona la matrícula de la universidad. Un alumno se matricula e inmediatamente está integrado ya Universitas 21 con Coja. Mejora de la visibilidad de los registros de cursos y la integración de Sumon con Coja, de Sumon con Coja, que les enseño aquí. Nosotros, cuando borramos los registros electrónicos, lo que hicimos, una entrada única a través del descubridor. Un poco lo que explicaron esta mañana los compañeros de EPSCO. Entonces, el buscador te lleva a lo que es la herramienta de descubrimiento. Tú ves los registros breves. Lo enseño aquí. La primera pantalla, tú buscas, nosotros tenemos solo una caja de búsqueda. Tú tecleas una búsqueda, te sale el registro breve de Sumon, donde está todo, lo electrónico, 10 Pays, que es nuestro repositorio, todo. Si selecciona un registro que es en papel, te sale el de abajo, ya es Coja, con su carrusel, etc. El de arriba es Sumon, que si es un registro electrónico, te abriría directamente el texto completo. Pero tenemos como entrada única la herramienta de descubrimiento. Ejemplos de cómo hemos tratado también las imágenes. Y ya esta es la última. Los registros de cursos, que también los tenemos. Tenemos 2.000 registros de cursos ya. También han hecho un trabajo importante el grupo. Y Cercode, que es la empresa que nos ha dado el mantenimiento y que ha funcionado muy bien, muy bien, muy bien con nosotros. Una búsqueda por títulos de asignatura y se le ha enganchado también un enlace al campus virtual de la universidad. Y más en el debate. Muchas gracias.